Dime un segundo, voy a mejorar el mismo Adiós Adiós Ahí sí Asegura efectivo cumpliendo contratos, saqueando o eliminando objetivos Ya, brother Aquí es bueno El super stock ¿Quién necesita esto? Soldado enemigo acerca de eso No lo entiendo Ya yo ya marqué ¿Tengo que saltar? ¿Ya saltaron? Ah no, ya saltaste, había marcado una zona Bueno, acá en la ciudad ¿Tú eres? ¿Dónde estás, Robert? No te veo, Fred Pues no entiendo ni madre Acá, 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 te estoy marcando Naranjo, fíjate solamente el naranjo Porque los compañeros ya corrieron solos Ahí mira Apreta el paracaid justo cuando vayas a caer Sí En los techos hay cosas buenas Aquí Lo más importante son las buenas Oh, mierda Aquí no se marca así Con L1 Sí Sí Si, mañana a las 12 vamos a discutir lo que es Lo que yo voy a cargar Si es que cuando Víctor me mande la información Porque él quedó de mandar las... Te recomiendo para empezar los subfusiles Que sean rápidos Aunque son de... Cuarta distancia Sí, claro Acá te matan y revives automático No Eh... Te lanzan de nuevo Si es que no te salva un compañero L1 Marcado Recuerda que tienes que ahorrar Como un enemigo me mató Y está Ese Yo tengo Fred Vigilando Tienes que sentir el paracaídas que cae arriba tuya O sea rato Ellos tienen... Aquí hay que robar Tu matas y tienes que robar de inmediato Triángulo apretado se pone las placas muy rápido No, yo no le hice que ir a abrir las chivas No Si Vamos, recupero vida Otro, otro, otro Hostiles en el área Ok Si, yo estoy preocupada ahora de cerrar esta cosa Acá Ya, pasé uno Excelente, bro Ahí está el otro, ahí está el otro Bien, bien Róbale, róbale El dinero es lo que importa acá Lo oigo pero no lo veo Aquí Dentro 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 Oh, mierda Mirá Uno No Me herilla el otro Los compañeros Al fin del mundo Caigámosle Eso es lo bueno que tú te puedes vengar ahora Lo único que iba a comprar Está marcado en aranjo, hermano Oh, me mataron Si, si, si Pero eso y listo Y después llegamos acá Y nos desinfectamos Ya En 15 segundos te dejan caer de nuevo Me pusieron, me pusieron caer de nuevo Oh, ya, ya, ya En este modo te dejan Puta, nos dejaron lejos Ya quedémonos con los compañeros acá, mira Tengo marcado en aranjo No está creando un audio Porque bien bien Cuidado que hay muchos snipers Cuidado que hay muchos snipers Voy para allá No avanza tanto como el Apex En caída libre Pero sí con el paracaídas Pero ahí es donde te... Todos te disparan Voy para allá ¡Epa! El jurado alguien me va a matar Lo maté ¿Dónde estás bro? Creo que agarré una madre y... Ese es un sensor de proximidad Se ve apretado con el R1 Acá está la locura Necesito pechera Placa Vamos acá, mira Hay un super store Con el dinero que tú compraste Ah bueno, para que no te roben el dinero Lo más importante Hay que sacar unos globos De este canastito que marqué ¿Dónde estás? Los carritos de super Acá, te voy marcando en naranjo Ok Con el dinero El dinero para resguardarlo Lo tienes que enviar en... En un globo O bien dejarlo en... En la figura del chanchito Del cerdito Ahí lo resguardas Lo mandas al banco Y nadie te lo... O bien compran mejoras Como la que vaya a comprar yo Ok Ahí viene Hostiles en el área Hostiles en el área Ayuda acá Voy Está súper lejos No voy Estoy apoyando Estoy apoyando Estoy apoyando ¿Quiénes? ¿De atrás? ¿Venem detrás? Tengo detrás Mi asafajero Marcados Bueno, morimos Ya, ahí nos robaron el dinero Que andamos apoyando Oh, me limita Marcado Voy Ahí marque Viene uno, viene uno Hay mucha gente Atento Acá tengo otro Les van Muy bien, en marcha Hostila la pista Oh, me tienen Me dieron Hostiles en el área Acá es Fred No sé ni dónde estoy Voy para allá Te veo, te veo, te veo Acá, mira, acá ¿Dónde estamos marcando? Estoy enfrente de tuyo Cruzando esa zona Tengo Mierda, me quinto Aquí, Fred, cuidado, cuidado Vení a mí Oh, nos están desolando Tengo una mina anti-tanque O sea, anti-persona Aprovechemos el segundo pista Tengo un vehículo Tengo un vehículo Cuidado Quiero ir a comprar unas placas Porque no tengo Que no me dejan Que no me dejan Tengo un vehículo Voy a robar Necesito robar Hay un sniper Quédense ahí, quédense ahí Es fácil eliminar los helicópteros, hermano Un militante A un rifle Mi tráñete igual F.O.P.P.D. Un enemigo que está rastreado Ven cuidado Ya, me están rastrando, me marcaron a mi y me van a venir a buscar Si o si Si Por aquí Hay que comprar un globo en ese carrito de super En el carrito de super hay que comprar un globo y depositar el dinero para que no nos roben ¿Cachai? Esa es la dinamia Ok Voy Si me arriesgo me roban toda la plata Voy a escuchar los helicópteros Osea perdonen los 3 de ahí Epa, me pillaron, me pillaron, me pillaron Puedo tirarme Voy, voy, voy Voy a dar una vuelta así porque Que Oh, mierda Mierda, mierda Por acá, por acá Por aquí Mierda, mierda Cúbrete, cúbrete Voy a ir a comprar un globo y vuelvo Tenemos mucho dinero Listo, lo tengo Compré y robé mucho dinero Me tienen ¡Auxilio! Enemigo entrando en el área Universal Vienen por ahí, vienen por ahí Me quieren pillar Acá, acá, acá Voy a poner el globo Voy a poner el globo Voy a poner el globo Ya, deposité todo lo mío Tiene mucha plata Listo Aquí está el globo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Vienen Hostiles en el área Vienen ¿Por dónde? Ah, mierda, me tumbaron ¿Dónde, dónde voy? Estoy en la azatea Voy a subir Hostiles en el área Se la tiré De la cabeza Oh Ah, ya lo vi ¿Dónde estaban? Hay un Franco arriba, eh? Cuidado Ah, me tiene Lo vi, lo vi, lo vi Ahí tengo una Franco ya Opa Un tiro más y ven Marcaron a alguien cerca de nosotros Ahí, ahí está Lo marqué Hay un Franco allá Hostiles en el área Yo me movería de acá porque se puso muy spam, eh Iría al chanchito ¿Dónde hay un chanchito? Está la fiesta porque todos depositan ahí ¿Te animaste? Yo no sé ni dónde están, yo los veo ¿Por qué caigo hasta acá yo? Te dejan ahí Te castigan por morir Un poco más lejos Vamos muchachos, vamos, vamos Ahí va uno ¿Cómo se saca aquí? Ya vamos, vamos Vamos al chanchito Vamos al chanchito Juntamos un buen dinero Vamos, vamos Yo ya marqué, ahí arriba está la locura, mira Tanto por aquí Hagan sus depósitos Vamos, vamos Vamos, vamos Ya llegué Vamos, vamos, ya llegué Encontré uno Tengo dos aquí Ah mierda Voy Están muy lejos Están muy lejos Están muy lejos Vamos, vamos Para acá, para acá, para acá Recuerda ver el mapa No es el mapa Maté a los dos Objetivo abatido Ayuda Los maté a los tres ¡Vamos! ¡Vamos, lo peguemos! ¡Dame a jugar!